Vamos hacia las calles de San Rafael, en este caso tomamos contacto con nuestra compañera, con Victoria. Vicky, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Silvio, ¿cómo estás? Bien, perfecto. ¿Dónde andás Vicky? Bueno, estamos acá en la Catedral de San Rafael, donde se está llevando adelante el primer día de la campaña de la vacuna antigripal 2020. Bien, estamos hablando que en este caso está destinada a los adultos mayores, ¿no? Exactamente, a aquellos adultos mayores de 65 años y también a lo que contempla el factor de riesgo, pacientes crónicos con enfermedades respiratorias, diabéticos, problemas renales y demás. Bien, esto que se estuvo diseñando desde hace ya un par de días, de hecho el gobierno provincial lo comunicó la semana pasada que se adelantaba el tema de la vacuna antigripal, en realidad es en todo el país también. También, en el caso de la provincia de Mendoza, articulando la logística, ¿no? El operativo a través de las iglesias, ¿no? Exactamente, recordemos que esta es la segunda etapa en lo que va del año, como decís vos, se adelantó y se están realizando en los distintos establecimientos religiosos también como para descomprimir un poco lo que son los vacunatorios y hospitales. No, te decía, en el caso de San Rafael, entonces en la Catedral San Rafael Arcángel. Exactamente, ubicada en calle Bombal y Belgrano. Desde las ocho y media de la mañana hasta las trece va a ser el horario a partir de hoy hasta el próximo ocho de abril. Bien, arrancó hoy entonces a las ocho de la mañana, va hasta la una, ¿hasta qué día, perdón? Hasta el ocho de abril. Ah, hay todavía más de una semana. Exactamente, son varios días porque recordemos que las dosis en toda la provincia son algo de seis mil dosis, precisamente en San Rafael hoy han llegado cuatrocientas dosis, de las cuales ya son trescientos veinte aproximadamente las que se han colocado en este lapso de horas y informamos que al mediodía también va a llegar otra tanda de dosis para poder seguir teniendo un stock y poder seguir vacunando. Bien, hoy llegaron cuatrocientas, decías. Exactamente eso. Estuvimos hablando con el supervisor de enfermería, Marcelo Morán, ya nos comentaba también estos detalles de que son cuatrocientas el stock para hoy, que sobre lo que se ve ha sobrepasado. Porque te comento, contextualizamos un poco. Sí, yo estoy viendo, le comentamos a aquellos que nos siguen a través de la radio, no a través de la imagen, pero invitamos a que nos sigan a través de la imagen, a través de dialradio.tv, pero las imágenes que nos has mandado, Vicky, es tremenda la cantidad de adultos mayores que han ido a vacunarse. Exactamente. En este momento, la cola, o sea, el último, la fila, ya está topándose justo con el próximo a vacunarse, imagínate, son cuatrocientos metros, que es la vuelta a la manzana completa, y un poco más de gente esperando para vacunarse. Sí, la verdad que veía las imágenes que nos has mandado, bueno, vos estás ahí ahora, da la vuelta a la manzana, o sea, que el primero se tocó con el último, porque arranca ahí en el salón que está al costado de la catedral, ahí están vacunando, ¿no? El que está a la derecha de la puerta principal. Y vemos que la cola sigue, pasa por la puerta de la catedral, se va por Pellegrini, dobla por Alcina, ¿no? Exactamente. Después se va por, ¿qué? Comandante Salas. Alcina, comandante Salas, y vuelve a Belgrano. Y ahora pasa por la escuela Icelín, y vuelve, ahí en el lateral de la plaza, por Belgrano. Mirá, en este momento, los cinco últimos de la fila coinciden con los cinco próximos a vacunarse. No, terrible la cantidad. Pero, a ver, bueno, yo no sé, realmente... El mismo tema de siempre. No, no, pero es que, bueno, no hay que enojarse, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos. Pero, si yo pongo una iglesia a disposición, ¿sí? Porque el arzobispado de Mendoza dice que cada una de las iglesias o catedrales de la provincia van a colaborar y las van a usar como, bueno, un lugar para que se arme todo el operativo de la vacunación, etcétera, etcétera. En vez de poner una iglesia, ¿no se pueden poner cinco iglesias? Pregunto. No tiene acaso... A ver, los centros de salud no están trabajando a toda máquina hoy, ¿no? No. Creo que consultorio externo del hospital tampoco, por lo que vos nos contabas el otro día. O sea que enfermeros hay. Enfermeros hay, Vicky. Bueno, te cuento. Yo pregunto, en vez de... Enfermeras que están trabajando... Bueno, seis, pero hay muchas más enfermeras. Si yo te mando 400, ¿no puedo mandar 100 a la catedral, 100 a la San Antonio, 100 a la San José y 100, no sé, a otra iglesia, no sé? Se me ocurra, la iglesia del Valle, ponele, o a la de Lourdes. A eso es a lo que yo me refiero, Victoria. A eso es a lo que yo me refiero. Porque se supone que te van a caer todos los viejitos juntos. Porque viste que son medio burritos. Tenemos en la casa papá, mamá, lo digo con cariño, ¿no? El abuelo, el abuelo. Vos sabés de qué hablo. Sí, sí, sí. Le abrís un poquito la puerta y se van para la calle. ¿Es así o no es así? Es así. Digamos la verdad, porque están desesperados por salir afuera. Y se tienen que poner la vacuna, se la tienen que poner la vacuna. Pero, ¿cuánta gente? Yo estoy viendo imágenes. Y la verdad que digo, no estamos aprendiendo nada. O poquito, qué sé yo. Pero no sé si es culpa del adulto mayor, no sé. Pero si yo digo, voy a destinar 400 vacunas, en la mañana de hoy, a la catedral. Y sé que me van a caer los 400, o no. O 500, o 1000 me van a caer. O sea, no sé, si yo tengo 6 enfermeros y mando 2 a la catedral, mando 2, no sé. Por eso te decía recién, a la San Pedro, a la San José, a la de Lourdes, y descomprimís. ¿Y la idea cuál es? Te pregunto vos, ¿cuál es la idea? Evitar las aglomeraciones. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, estamos en la misma historia. Es lo mismo. Igual, mucho personal policial, también una camioneta de la policía circulando alrededor, a través del megáfono, reiterando, por favor, a la gente que respete la distancia. También hemos visto personal municipal que ha pasado desinfectando las veredas. En eso estamos bien. El tema es la aglomeración de las personas. Es un abismal, es la cola que puede existir. Y también son 400 vacunas que ya en las próximas horas, por decirte, la próxima hora ya no van a quedar más. Pero, bueno, qué sé yo. Bueno, todas estas cositas, ojalá que nunca más nos pase esto, ¿no? Ojalá que nunca más. Pero todas estas cositas, alguien las tiene que anotar en un cuadernito. Ponerle siete llaves al cuadernito esa y guardarlo en un cofre sellado, no sé. Para que, si nos pasan otra oportunidad, son las cosas que no hay que hacer, por ejemplo. O corregirlas o acomodarlas. Yo la verdad que estoy viendo imágenes. A ver, alguna autoridad de salud, mira estas imágenes y dice, che, pará, me parece que no, no, estamos un poco equivocados. Porque la cantidad de personas que hay ahí, más allá de que respetan el metro de cola y demás, pero toda esa gente está en la calle hoy. ¿Y durante cuánto tiempo está en la calle? Durante dos horas, tres horas en la calle. Y lo que se busca es que estas personas, bueno, salgan a la calle, vayan a ponerse la vacuna, pero que estén cinco minutos, vayan, vacuna, pongo a la casa, de vuelta. No, tenés quinientas personas, mil personas, dando la vuelta a la manzana durante tres horas. Es una locura. Realmente es una locura. Yo, ya que el arzobispado tiene la buena onda, que también tiene la buena onda las iglesias evangélicas, los mormones, todos se han puesto a disposición del Estado, porque esa es la realidad. A ver, ir y poner en distintas salones o iglesias, o los clubes, o las escuelas, las escuelas, Victoria. Sí, sí. Y decís, llevo cincuenta vacunas a tal escuela, o a tal barrio, cincuenta a tal otra, cincuenta, y entonces en ese lugar vos tenés cincuenta personas. Que las despachás, las despachás, escuchás, en diez minutos. Exacto. Pero no mandar todos los jubilados, a todos los adultos, a un solo lugar. Sí, de esa manera podés comprimir y agilizar también lo que sería la vacunación, cosa de, en el menor tiempo posible, vacunar a todos los que se acercan, no hacerlos esperar quizás un tiempo para que después lleguen y digan no hay más. Pero para qué se reunieron, a ver, se reunieron, ayer nos decían, nos reunimos seis horas, ¿para qué te reunís seis horas si no sabes implementar el tema de la vacuna? Yo soy malo, hoy capaz que me levanté malo, vos retame, Vicky. Sí, pero a una reunión de cuatro horas para que no, y no sabes que implementar el tema de la vacuna. Se supone, pero un niño de cinco años se da cuenta que si mandás quinientas vacunas a un solo lugar te van a caer mil jubilados. Porque esto no, esto no, a ver, Vicky, repetilo por favor porque sé que te están escuchando. ¿Dónde empieza la cola? Empieza, lo que es la catedral, fachada de la catedral, da toda la vuelta por lo que es Pellegrini, dobla por Alsina, dobla por Comandante Salas, vuelve por Belgrano y los cinco últimos de la fila, tocan con los cinco primeros de la fila, pero próximos a vacunarse que ya han dado la vuelta a la manzana. O sea que ya se... Recordemos que esto inició a las ocho y media de la mañana, pero el personal sanitario estuvo minutos antes y ya había gente haciendo cola. Bueno, se juntan los primeros de la fila con los últimos de la fila, dando la vuelta a la manzana. Y estamos hablando de, yo veo las imágenes, todos viejitos, todos adultos mayores, todos en edad de riesgo. Exacto, exacto. Bueno, bien por la vacuna, bien por la, pero la logística, permíteme que, no sé, quizás se me sale la cadena, pero esto así no va, así no va. No sé qué pensás vos, Victoria, pero vos que estás viendo lo que lo estás viendo ahí. Es el mismo modelo que vimos en cuanto a los cajeros, solamente trasladado al área de salud, porque el sistema es el mismo y sigue salando. Entonces, imagínate lo que van a hacer mañana los cajeros ante el cobro. Los que no estén haciendo la fila para la vacuna van a estar haciéndose la fila para ir al cobro, y la aglomeración no se está respetando. Y mañana va a ser una locura de vuelta, y se van a abrir los bancos, y la gente va a ir, bueno, pero a ver, por única vez, trae el ejército, trae gendarmería, custodia las cajas, pagálenos en las escuelas, qué sé yo. No lo sé, no lo sé. Pero ¿para qué se reúnen 10 horas? 7 horas, nos reunimos 8 horas, 4 horas. ¿Para qué? Porque si mañana te ahorro 3 sucursales, y se va a abarrotar de gente, mañana también arranca el pago de los 10.000 pesos para los que cobran la Asignación Universal por Hijo que han ingresado en este plan de emergencia familiar. Le vas a sumar a muchos de los empleados públicos provinciales que todavía no han cobrado, lo de la vacunación, los jubilados que no han cobrado el mes de marzo, ¿saben lo que va a ser mañana el centro? Sí, un día normal. Un día normal. ¿Y esa gente en qué se moviliza? ¿En bondi, en colectivo? ¿O en taxi, o esto, lo otro? Va a ser un día normal. Un día totalmente normal mañana. Hoy, mirá, acá en la Plaza San Martín tenemos dos cajeros, uno por lo que es Comandante Salas, y otro por lo que es también Pellegrini, ambos ya tienen cola considerable, está bien, hay una persona de sanidad, al ingreso que te brinda al colegio le están desinfectando los cajeros, pero hoy, sin más, ya hay cola en los cajeros, un poco retirados del centro. Pero gente hay y cola también hay, o sea, es un día normal sin respetar lo que es el aislamiento. Pero mirá, Vicky, las iglesias están a disposición. Tenés escuelas, tenés lugares, tenés los clubes. ¿Hay forma de descomprimir o no hay forma? Sí hay manera de descomprimir. Claro que hay forma de descomprimir. Exactamente. También recordar que desde PAMI se está llevando adelante la vacunación y tienen un sistema diferente que es por la terminación del número del DNI. Hoy jueves y mañana viernes los DNI terminados en cero se pueden acercar a la farmacia cercana y acredite que recibe PAMI y ahí se le va a hacer la colocación directamente gratuita a los jubilados. Esto también sirve también para los que son de distritos, tienen una farmacia cercana que recibe PAMI, entonces si su documento termina en cero hoy y mañana pueden realizarse tranquilamente la vacunación en la farmacia. Bien, entonces, terminación cero hoy y mañana, tenés que hacer algún trámite y decías, perdón que no te escuché bien ahí. El trámite es fijarse en la terminación del número de teléfono. No tenés que ir al PAMI ni nada, vas directo a la farmacia. No, 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 va con el carnesito a la farmacia donde atiendan PAMI y ahí va a decir que se necesita poner la vacuna antigripal y entonces los terminados en cero hoy y mañana es totalmente gratuita. Bien. Después será la semana que viene otro número, ¿no? Exactamente, ya vamos a dar a conocer el panorama. Bueno, perfecto. Bueno, Victoria, gracias por el informe. La verdad que recién lo charlaba también con algunos colegas ahí, esto de ver esta enorme cantidad de gente poniéndose la vacuna, a mí me hace un poquito de ruido. Me hace un poquito, no mucho ruido. Bueno, son las cosas que hay que mejorar. Gracias, Vicky. Chao, chicos, estamos en contacto. Bueno, Victoria Juárez, entonces.